salir a poner a Chumel como lazo de cochino después de criticar a un niño que se quema ¿cómo no vas a salir a decirle a Chumel que deje de molestar a las mujeres que las deje de cosificar que deje de estar acosando de esa manera ¿cómo no voy a salir a decirle a Chumel que por qué pone mi foto en shorts en su perfil para burlarse para meterlo para sacar hebra y después cuando ya se le va todo mundo encima entonces ya así no ¿verdad? yo no me voy a quedar callado, ya Chumel también ya lo vio ya vio lo que es yo no me voy a quedar callado y voy a seguir defendiendo a mi país, a los seres humanos y a todo mundo y también cuenta con ese compromiso, con mi amistad y mi fraternidad y te agradezco muchísimo también la tuya, la de tu equipo y la de todos los compañeros y la del público compatriotas y de todos, porque yo los tengo en mi corazón Lo sé mi querido Eddie, te dejamos descansa, relájate y mañana seguimos platicando te mando un abrazo. Los quiero, adiós Igualmente está tan molesto que ya poca voz le queda al querido Eddie Small Bueno